Acaba la primera parte y el Atleti está al borde de la eliminación. Las caras de los jugadores lo dicen todo. Están hundidos. Entonces entra en acción Simeone. Su charla al descanso lo cambia todo. Intensa y muy concisa. Breve, pero perfecta para activar a sus jugadores. Podéis jugar bien o mal, pero déjense el alma. Borrad la primera parte. Mensajes cortos y concretos. Olvídense del resultado. Después del primer gol, todo funcionará. La base de todo es la afición. Han venido a ver cómo se deja en el alma. Nos ha venido bien el descanso para coger aire, para intentar hablar de quiénes somos nosotros si se ha visto en el segundo tiempo. Hablamos en el entretiempo y creo que en el segundo tiempo nos acercamos absolutamente al equipo que siempre hemos sido. Con estas cinco frases, Simeone cambia el partido. Los jugadores salen a la segunda mitad convencidos de que no hay nada imposible. Hay un cambio absoluto de actitud. La presión tiene su fruto. Pronto llega el gol. El público se enchufa. El Atlético comienza a hacer lo que mejor sabe. Presionar, morder y generar ocasiones. Hasta Moya está en su mejor versión. Un cambio de cara absoluto que deja al Atlético muy vivo en la Copa.